Hola amigos, ¿cómo están? Soy ZeroSegitari y bienvenidos a una nueva serie, no creo que sea una serie, quizás sea un one-off en el canal en que esta oportunidad jugaremos un juego llamado Designer Hero Studio. ¿Cómo ponerlo de la siguiente manera? Es un simulador de citas, pero con diseñadores gráficos, entonces se podrían imaginar que me interesó mucho el juego, porque como ya muchos de ustedes saben, yo soy diseñador gráfico, actualmente ejerciendo la carrera, no, no estoy trabajando en un McDonald's, la carrera se da para comer, así que dejen de hablar huevonadas, bueno ya. El hecho es que este juego ha sido desarrollado por una empresa mexicana y me enteré de él gracias al podcast de Los Tres Gordos Bastardos y realmente me interesó mucho, lo bueno de esta clase de proyectos es que no te sueltan la cara, miren somos mexicanos o somos latinoamericanos y estamos haciendo un juego, no, ellos quieren hacer un juego, un juego indie, y la temática me gustó muchísimo, así que vamos a intentarlo, vamos a comenzar, vamos a poner nuestro nombre Zero Sagittari, aunque si esta clase dice, entra, o sea, pon el nombre de tu personaje, así que si me empiezan a hablar, los protagonistas van a llamarme Zero Sagittari, así que vamos a dejarle solo cero y vamos a comenzar, elige tu avatar, ¿acaso acabas de asumir mi género? Dios mío, ¿dónde están los otros 64 géneros? No, vale mentira, vamos a escribir, vamos a seleccionar hombre, a pesar de ser de la empresa mexicana, está completamente en inglés, no sé si tengo la posibilidad de acá, no, no puedo cambiarle el idioma, supongo que es para llegarle a más audiencia, así que vamos a comenzar, a ver, que tal, ah, veamos esos diseños, dice, WTF, Rubi, el cliente está aquí, se supone que debió haber, se supone que debió haber venido en dos días, muéstrale la propuesta antes de que sea muy tarde, claro que sí, día a día viene un tipo con un diseño muy raro entre sus pantalones, ay, es que la corbata, ¿qué pedo con el tipo este de la izquierda? Mostrar diseño, ¿qué pedo? Estoy jugando esto completamente blind, cosa nuestra. Bitmoney, tenemos 500. Estamos empezando el juego y nos están arrojando mierdas en la cara, bien. Wow, este es bueno, esto es bueno, pero no genial. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué pedo con ese tipo y su camisa y pantalón raros? Algunos días atrás, continuar. Hmm, actualmente este, eh, ah, bueno, ya lo dijeron por mí básicamente, es un proyecto de kitstarter, vamos a comenzar un nuevo juego, y básicamente es un simulortista para diseño, de diseñadores gráficos para diseñadores, para todo el mundo en general, y pues vamos a ver qué tan, ¡eh, eso soy yo! dice Cero. Ah, estúpidos, eh, eh, entradas de blog. El mundo está cambiando tan rápidamente que lo puedo sentir, ¿detrás? No me puedo quedar detrás, algo así. Acabo de, eh, justo finalizar el colegio y me siento completamente confundido. Por ahí está Twitter, será, tendrán permiso de utilizar el logo de Twitter. Eh, work with this project, you are not going to learn anything or receive money, pero hey, it is pleasure. Trabaja en este proyecto, no vas a, no vas a tener nada de dinero, vas a trabajar de gratis, obviamente te vas a alimentar haciendo fotosíntesis, pero hey, vas a ganar publicidad, mamá huevo. Eh, claro, seguro, ser expuesto puede comprarme un montón de perros calientes. Eh, you got my point. Ah, living alone makes it harder to find someone to blame. Ah, vivir solo hace que sea más difícil encontrar a alguien a quien culpar. ¿Qué? Nunca obtengo mensajes aquí, ¿qué es esto? Ah, que tengo un nuevo mensaje. Ok. Mis felicitaciones por ganar el Behance Contents. Ah, pero ahora Behance no podemos utilizarlo, pero el Twitter sí. Ok. Ah, justamente estamos buscando para atraer personas, este, internos, pasantes, eh, creativos para trabajar en nuestro, en nuestro, al departamento de diseño de alto calibre. La posición, eh, will offer the right candidate. Ah, ok. La posición va, como que, dar el candidato, experiencia invaluable en cuanto a diseño y arte, y un, en una, en una agencia de muy buena reputación y bien establecida. Entonces dice, bueno, yo voy a dejar de leer lo del, lo del, celular y vamos a leer aquí, lo que dice aquí abajo. Una invitación para ser interno en Jagger & Jones, en Nueva York, la, 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 la presti, como, como dice, la firma de diseño, más prestigiosa de Nueva York, con la leyenda Trevor Jagger. Eh, no tengo nada que perder, así que, vamos por la gran manzana. Capítulo 1, Start Me Up. Ok, ese inicio Fue como que Llegas tarde a tu primer día Se parece a mi en la vida real Hola Pensé que Llegarías a las 9 de la mañana Pensé que había que llegar a las 9 de la mañana Uff Este nombre acá Me jode un poquito saber quién coño está leyendo Si estuviera aquí, ahora ya estoy metiéndole Diseño el juego, bueno como sea Ah ¿Y qué hora es ahora? Ajá Dynamic Entry ¿Qué hora es? Mentir o decir la verdad No voy a mentir en el primer día O sea, estamos mintiendo cerca de él Ahora, o sea ¿What? ¿Y estos corazones qué? Son las 9 y 15 de la mañana Ah, fuck Primer error You won't last long if you continue No durarás mucho si continúas de esta manera Jeh Como sea Eres honesto Así que no lo hagas otra vez Bueno Bueno, ok Ok, ok Oh, esto va a ser tu último error Soy la re-owner Angie Jones The business director and partner of Jagger Jones Re-owner Es como que la copropietaria No sé Y la directora de negocios y compañera y socia de Jagger & Jones Espero grandeza de todos aquí Así que no me decepciones Sans es todo tuyo Y no No íbamos a No iba a ser varias personas Yo Ya me contrataron Ya la entrevista ¿Qué pedo? No te preocupes Esta es la manera como ella es con todo el mundo Bien culera Nadie lo sabe Porque ella está tan molesta todo el tipo Le falta huevo ¿Qué fue lo que dijiste? Nada, nada ¿Estás emocionado? Deberías estarlos Es un equipo triple A Te presentaré al equipo Antes de continuar ¿Te gustaría algo de café? Sí, vamos a hacer Vamos a hacer No soy fanático del café Pero vamos a hacer Muchas gracias Vamos a aceptarle Perfecto Así que Únete No podemos vivir sin I think Ah, ok Parece que nos llevaremos bien No puedo vivir sin al menos Cinco copas Cinco tazas de café al día No me jodas Cómo hacer para dormir por las noches Yo no podría Bueno Conozcamos al equipo So far so good ¿Qué pedo con esto? Si cometes un error durante El brainstorming La tormenta La tormenta de ideas El diseño La presentación O la fase de presentación Pierdes una vida Así que ten cuidado No hay manera De recuperarlas Ok 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 Dependiendo de tus decisiones Tú puedes Llevarte bien Con tus compañeros Enamorarte O totalmente Odiarse unos al otro Pero a mí me gusta llevarme bien Con todo el mundo Vamos al escritorio Ey Ese soy yo Siempre Ok Supuestamente Si le va bien al Kickstarter Vamos a tener la posibilidad De personalizar nuestro personaje Así que Nada mal Pero está un poco vacío No está vacío Es minimalista Ah Podría yo Como quien dice Personalizarlo Esto es necesario Ok Vamos a gastar 500 dólares En un feature spinner Y sí dólares Porque Ves que ese es el feature spinner Más caro de la puta vida Ah Solamente tengo que En serio ¿Saben? Señores Tengo que alimentarme Tengo que pagar la renta Y apuesto que todas esas cosas No me llevan más de 500 dólares Pero ese feature spinner es verde Vamos a llevarlo Ajá Has comprado un widget spinner Widget spinner Ah Más tarde en el juego Tendrás la opción De regresar al O moverlo De su lugar Ok Diviértete Y Como quien dice Muéstralo Y compártelo Con tus amigos Gran Vaina Necesito conocer el equipo Vamos a Al hall Ah Yo manejo Una de estas Computadoras Es lo máximo Para diseñar Lo mejor Entonces vamos a Al estudio ¿Y este culiao qué? Porque tiene un precio Aquí Un código de barra Yo se vende Y todo Ah querida Who is this train wreck? Quien es este ¿Cómo traducirlo literalmente A un sobrenombre en español? Este Culeado Listo Ronnie Ser respetuoso Conservo No puedo con eso Ay no puedo con estos juegos Que me dicen mi nombre Y están Debería ponerle un nombre Gracioso So you are the only one of the contest The new intern Ah sí que eres uno De los que ganó el concurso El nuevo interno El nuevo pasante Ah sí Tienes suerte Vas a encontrar Que necesitarás más que suerte Para sobrevivir En este negocio Sí Yo lo sé Necesitas talento Y justificar todo 1% de los que trabajan Ah 1% Por el trabajo Es inspiración 99% Perspiration Perspiration 1% de inspiración Y 99% Perspiration Dutch and Banana I believe What the fuck Are you talking about? Estoy segura Que no vino That did not come out Of Doge of Banana I'm pretty sure That No entiendo No No Wait Estaba leyendo Y me perdí What the fuck It was Paul Rand It was Thomas Edison It was Paula Shit Esto tiene un nombre Fancy Así que la seleccione Ah Me llevo mal Con el culiao Muy bien Roni Te Perdiste Estaba en lo correcto Cerca de ti Recuerda que There is a meaning In Signifier In the Lancer Esa pregunta que me hicieron ¿Habrá sido Real? Esa pregunta ¿Habrá sido real? O sea Es algo del juego Y es para adivinar Porque realmente Así Yo soy malo Para los nombres X ¿Recuerdas? There is a meeting In Finding Ah Ok Listo Hay una reunión En 15 minutos Para analizar Los Ah Nuestra Nuestra nueva campaña Ok The new Inbound Everything Everything was easy Before Nah El nuevo Inbound Dios mío Hay palabras En inglés Que necesito Buscar Tecnicismos Todo Todo era más fácil Antes Ok Me apuraré En presentártelo Cero Bien Iré a fumar Y te veré Pero ya estabas fumando Tenías el cigarrillo En la mano Este es Yu The copywriter Esta es Yu La chica De los derechos De autor Y ese es Ruby El director De arte Yu Ah Una monashina Moshimoshin Nice to meet you Moshimoshin Un gusto conocerte También Este es Ruby Hey dude What's up Bueno Yo tengo que regresar A trabajar No te preocupes Sé que Ellos Harán un gran trabajo Contigo Así que nos veremos Después Monashina 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 Te ves simpática Pero te ves ruda Pero simpática Al fin y al cabo Me gusta Yu Me gustan los libros Paso todo el día Leyéndolos Desde Ernest Hemingway Hasta Eichiro Oda Eichiro Oda ¿Qué tipos de libros Te gustan? Realmente Seré Honesto Con ella Nonfiction Fiction De ficción Vamos a darle ficción Realmente no soy Mucho de leer I'm not A book boy Pero Si me ponen A escoger Aunque es a ficción Hey Le gusta también a ella Nice ¿En serio? Tú probablemente Conozcas Asimov Kate Dick Seaclark Seaclark Claro que sí Campeona No sé mucho De la tecnología Pero Realmente disfruto Leyendo ciencia ficción Quizá nosotros Podremos ir a Central Para leer después El trabajo Listo Ya Me la conquiste Ok This was the brand name Ok Vamos a trabajar En el nombre De la marca Toda esta acción Es completamente Innecesaria We are working on the proposal For a gangster style restaurant Ok Estamos trabajando En un Como en una propuesta Para un restaurante Estilo gangster Me gusta ¿Cuál es la propuesta Que te gusta más? Le petit Paris Cosa Nostra El paisano Me gustó Cosa Nostra Porque es Cosa Nuestra O sea Cosa Es nuestro problema Me gusta mucho ese nombre El paisano Es más amigable La pequeña Paris Suena más romántico Así que Cosa Nostra Me gusta Buena elección Excelente Así que los nombres De Un momento Cosa Nostra No era la que Sí Era el logo Que le mostraré Que pareció El comienzo de todo Supongo que fue una clave Para que más o menos Uno sepa De qué pedo Excelente Pienso que los nombres De los platos ¿Qué? I think of the name Ok Pienso en los nombres De los platos Del menú I will bring the godfather To inspire me Ok Traeré el padrino Para inspirarme Vamos Trajemos en la propuesta Y me pagaron Por hacer una buena lección Ojalá el diseño Fuera así tan fácil Ya pasaron 15 días Ya es 15 y último Wow Qué rápido Mira novato Esto va a ser Tu segunda casa Literalmente Sí Va a haber días En las que Tendrás que ir A dormir En las que Tendrás que dormir Aquí Para poder Entregar los proyectos A tiempo Hay algo que me molesta Con eso Lo dicen como si fuera Un estándar Pero no debería ser Un estándar Las cosas se deberían Entregar contigo Para que uno no duerma En la oficina Gracias a Dios A mí no me ha tocado O sí No, no, no Me he quedado hasta tarde Pero es porque Dios mío Todos lo entregaran A última puta hora Y nos ponían a correr Todos Así que Eso está mal Eso está mal Los diseñadores De irse a su casa A la hora de la salida Y ya Hacer su vida Necesitas un montón De pasión y amor Para esto Así que Te preguntarás Por qué cada miembro De nuestro equipo Es Hasta algo Neurótico Bueno Es Esa es una de las Respuestas Así que Vas a aprender rápido No puedo con esto En serio Ojalá Fuera tan emocionante Bueno Voy a diseñar Y aparezco Un letrero Design De pantone Easy standard Color system Ok El pantone Es un color De sistema De estandarizado Necesitamos Un Necesitamos Escoger Los colores Correctos Para la propuesta Escoge El Color pantone Principal Para el proyecto ¿Estás Serio? ¿Por qué? Ok Ya va Supongo que Este es este Este es este Este es este Pero ¿Por qué Vergas está tan lejos? ¿Por qué no me ponen El pantone Aquí El color del pantone Y ya Bueno Fase beta Ah Amarillo Como sendo gangster Negro Posiblemente Excelente lección Así que Una fuente Es una Presentación gráfica De texto Que puede incluir Diferentes tipos De textos Typeface Este Fuentes Tamaños De puntos Peso Grosor Color O diseño Muy bien Let's choose Antiphon Right For your proposal Supongo que Claro Yo al saber estas cosas Más o menos sé Lo que me está hablando Pero una persona Que no conozca esto No sé qué tan Interactivo será De más de mostrarle Bueno Esto es un juego No lo estamos enseñando Diseño gráfico Pero Básicamente La lección correcta De la fuente Puede ser Coherente Puede ser coherente Con la marca O un total desastre Y es cierto Tahoma Helvética Georgia Helvética Helvética Es la La típica Helvetipografía Usada Para toda mierda La vieja Confiable Tahoma No suelo Utilizar Tahoma Georgia Para un tipo De gangsta Georgia Ah Y pues Intente As a Serifon A Segunda Per Ergan Per Legible Printed Small Or Resuried Screen Ok Como fue Pensado Como una tipografía Feri Una fuente Serif Que va a parecer Elegante Pero legible Al momento De imprimirse En Resoluciones O En pantalla De baja resolución O sea Se mantiene Legible Así que Perfecto Pero Luego Nosotros Tenemos que Comprar Más Tipos De fuentes Y colores Nunca Has escuchado Algo Llamado Google Font Señorita Let's Save The File Or We Are Going To Regret This I Will Niven Cosa Nostra Punto Ahí Lo Estamos Haciendo En Illustrator Así Que Si Vamos A Guardarlos Antes De Final 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 Or Something Like That A A Mi Me Pasado Final 1 Final 2 Final 3 Y Me Han Dado 600 Ojalá Ojalá El trabajo Fuera Así Tan Tan Fácil Que Te dieran Dinero Así Nada Por Ah Esta Tipografía Este Coloreada Me Plata Ojalá Fuera Así Veamos Esos Diseños El cliente Está Aquí Se Supone Que Diver Dinero Ah Bueno Esto Es Lo Del Comienzo I Hate When They Do This Audio Cuando Hagan Eso Que No Se No Le Voy A Mostrar Nada Ni Siquiera Me Me Obliguen A Hacerlo O U U Mostrar El Diseño Mostrar Pero Apenas Hemos Seleccionado La Tipografía O sea Vamos A Decirle Hey No Mira Apenas Estamos Comenzando Le voy a Seleccionar Este Camercer Rubi No Pasó Nada Tengo Mis Corazones Completos O No Se Molestó Ni Siquiera Lo Sueñes No Voy Arruinar Mi Reputación Mostrar Al Cliente Un Trabajo Mediocre A Convencer A Rubi Ok Mostrar El Diseño Por Favor Déjame Mostrarlo Rubi It's All Your Rocky It's All Your Ok Es Todo Mío Novato Le faltó La Coma Mr Ben Benedetti Por Ahí Llegó El Cliente Rubi ¿A dónde Te Vas Creo Que Leí Mal De Esto No Sé Qué Pasó Ahí Estoy Pendejo Yo Lo Sé No Hace Falta Que Me Lo Recuerde Yo Me Lo Recuerdo Todos Los Días Cuando Me Veo El Espejo No Vato ¿Qué estás Haciendo Aquí Qué Se Supone Qué Se Supone Que Es Esto Ah Verga Primer Día Cosa Nostra Italian Cusine Preguntar Por Más Tiempo Mostrar Tu Diseño Defender Supongo Que Defender Será Este ¿Cómo Se Llama Poner Al Cliente En Contexto Decir Bueno Como Está Alicuestión Elegimos Esta Tipografía Tal Para Darle Más Sensación Y Este Es El Diseño Boom Vamos Así Que Vamos A darle Defend Es Un Diseño Moderno Con Estilo Divinista Mamma Mía Dice El Cliente Rather Completely Unimity Crab Ah Ok Bastante Ok Me Está Alagando El Claro Me Completo Total Mierda Oh Fuck Ya perdí Dos corazones Van a despedir El primer Día ¿Qué se Supone Que es Esto? ¿Me Te pedo? Preguntar Por más Tiempo Porque No Entiendo Te Paqué Un Montón De De Me Estás Preguntando Por más Tiempo Give Me A Break Dame Un Descanso Ah Verga Ok Listo Me van a Despedir Bien No Entiendo Que Está Pasando Que Supone Que Um Mostrar Tu Diseño Hemos En Otra Propuesta ¿Cómo Te Atreves? Basta Solamente Muéstrame Lo que Tienes Esta Es la Hora De La Verdad Todo O Nada ¿Cómo Que Cree En Las Fuentes Tipográficas? ¿Quién Dice Eso? Aquí Esta Nueva Prost Esta Señor Benedetti ¿En qué Momento La Dice? Uy ¿Qué Te Parece Señor Benedetti? Mmm 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 ¿Le Gustó Esa Porquería? Wow Wow Me Encanta Amor A Primera Vista Eso Es lo Que Debe Deber Hecho Desde El Comienzo Ah You Hit The Real Design Proposal To Me De Hype Ok Escondiste El Verdadero Este La Verdadera Propuesta Para Hacer Que Me Hippie Y Me Me Fascinó Yo Quiero Treinta Aplicaciones Más Con Ese Logo Ah ¿Qué? Quiero decir Por supuesto Señor Benedetti ¿Ese es el Cliente? Todavía No me Queda Claro Quién Es Quién Hola Alberto Es Decía Junub ¿Verdad? Decía Junub Hola Trevor Ah Take care of These new people You're gonna Okay Cuida de todas estas nuevas personas que tienes aquí Tienes un buen talento Aquí Otra vez Buena fortuna Gracias Alberto Dice Trevor Ah Así que eres el pasante Sí señor Porque aparece Eso era de pensamiento ¿No? Aparecía Gris Tú tienes potencial Pero no Te dejes sobre estimes Aquellos que piensan que Lo saben todo No saben nada Practica todo el día y la noche Día y noche Con Las fuentes Los tipos de fuentes El contraste El ritmo Todo Pero eso era negro sobre negro Hasta que Te conviertas Aunque sea Hasta que te conviertas uno con el diseño Como si tuviera dependida de ello Disculpame Yo Tengo una reunión en Singapur O sea Nos veremos pronto Madres Oh my god Ah Eres muy afortunado Así que no me rejería Otra vez Ve por café Ahora Le caímos bien Buen trabajo Buen novato Y me dieron 1500 Puedo comprarme 3 figure spinner Con ese dinero Claro que sí Ok What ¿Por qué? What? Pero si no What? Pero pero ¿Por qué ya se? Mmm Hmm Level 1 No hemos subido nivel Fue un excelente día Pero no me esperaba esto ¿Dónde vamos a ir mañana? No me voy a detener Hasta convertirme tan grande Tan genial O tan grande Como Jagger Ok Nada mal para un amateur Vuelve y repite Si se me era un asco Tienes algunas agallas chico Estoy tan feliz No fue suerte Sé que tienes talento Sé que es talento Felicitaciones ¿Qué pasó ahí? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Inserté nombre aquí Necesitamos celebrar Así que ¿A dónde te gustaría ir? Vamos a ir a Central Park Ah me gusta leer mucho ahí Así que Sería una gran oportunidad De tomar unas increíbles fotos Para mi Instaprint Se nota que tenemos Permiso para utilizar Twitter ¿Por qué no? Yo también estoy dentro ¿Y tú? Si nosotros somos afortunados Quizá We can hear some Podemos escuchar Algo de música En el En la De la filarmónica De Nueva York ¿Wah? Classic chic Ah suena divertido Quizá Podremos encontrar Alguna celebridad ahí El otro día Creo que Yo vi a Woody Allen Bueno Di Con estos nombres Que se parecen mucho A los de la vida real Pero no son Son demasiado Cringy En la vida Ok Ok Ya está esperando Esfera Movámonos Nos fuimos en el Uvil Eres un Héroe del diseño Así que reta a tus amigos De San Hero Supongo que este es el final De todo Utilizan ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Quién está? ¿Qué pedo? ¿Y esta dónde salió? Todos tienen la misma cara ¿Y se acabó? ¿Y se acabó? Share ¿What the fuck? ¿Qué es esto? Reto a tus amigos Play demo ¿Dónde estoy? ¿Esta es la página? No tengo ni idea Que está pasando Bien Eso ha sido todo Por este juego Realmente me interesa Que va a pasar Cuando selecciones Cuando salga La versión final Actualmente Me he visto Muchísimo Bueno no muchísimo Visto varios gameplay De lo que son Drink Daddy Y ese juego Está muy bien hecho Y mis standers Están un poquito altos Pero quizás Las personas Si están viendo este video Los creadores del juego Quizás puedan aprender Un poco de eso Y meter un poco De ciertos elementos Una personalidad Un poco más Carismática Realmente Porque esta es La típica historia Del novato Que quiere ser el mejor Y posiblemente Sea el mejor Mejor que nadie más Chan 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 Pero Si Si hay que refinarlo Un par de Un par de cositas Que Sería interesante Pero bien Es que estés de esperar Ahí tienen su Voy a dejar en la descripción La página Al juego Y el kit starter Por si acaso Quieren apoyar Un proyecto Como este Si Me van a llamar Culero Y todo lo que Ustedes quieran Pero Hubo unas Ciertas cosas Que a pesar De que estamos Hablando Que es una Empresa de diseño Y todo eso El diseño De ciertas Interfaces Era basic As fuck Y creo que Se podría lograr Algo más interesante Metiéndole más Diseño Al juego Como tal Pero bueno El juego está Me imagino que Bastante early on Y bueno Veamos que Si es un proyecto Que muere Y nada más Ni se acuerda O es un proyecto Que triunfa Como Dream Daddy U otros Así similares Pero bien Creo que eso es todo Por ahora Soy Zero Sagittari Y espero que hayas Disfrutado Este Design Hero Ah Un simular De cita para diseñadores Creo que ya lo viste Todo Si Dicimos Los de cita para palmas Porque no Haberte diseñadores Bueno Ahora si Nos vemos en la próxima Amigos Se cuiden Música Música Gracias por ver el video.